Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1 Rock and Pop. Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek, lo tiene todo y gratis. Son las 3.31 de la tarde, estamos de regreso en Oh My Geek y tenemos a nuestro invitado de hoy, pero antes de presentarlo, vamos a leer un par de comentarios. Adiós, la señorita Paula Raya en Twitter dice, prenda la radio y lo primero que escucho fue sexo oral, después preservativos, ¿qué está pasando? Gracias a esta noticia, oh My Geek. Estábamos hablando de la invención de estudiantes ingleses de un condón que cambia de color cuando se detectan enfermedad de transmisión sexual, eso era, ya pasó, está publicada en redes sociales, por si acaso, información, ya, después sigo leyendo otros comentarios porque hay otro respecto a la camiseta de la selección chilena, creo que fue un hit que me había puesto esta camiseta justo hoy. Estamos justo el señor Víctor Fernández, quien es gerente general de Simple, un nuevo operador móvil virtual en nuestro país. Hola, hola. Víctor, bienvenido a My Geek. Gracias. Oye, cuéntame rápidamente, ¿qué significa un operador? Yo lo sé. Vale. Quizás gran parte, el porcentaje de geeks que escuchan este programa también lo deben saber. Pero obviamente hay mucha gente que no tiene idea de qué se trata un operador móvil virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Ya, la hacemos cortita esta. Sí, a ver. Los operadores móviles virtuales son operadores que utilizan redes de otros operadores. Ya. Básicamente, en nuestro caso, en el caso de los virtuales, no tenemos redes, no tenemos antenas. Ya. Las arrendamos. Lo que hacen solamente es gestión comercial. Sí. Sí, gestión técnica también. Nuestros canales de venta llevan la tecnología detrás, todos los cobros, las recargas. Todo eso lleva un peso tecnológico importante. Y ustedes como empresas, bueno, no sé si en el caso de ustedes, pero generalmente las empresas móviles virtuales también tienen la capacidad de vender equipos. Sí, también. O solamente planes. No, no, no. Pueden vender equipos, planes, lo que quieran. Perfecto. Entonces comencemos. Simple. Simple. Sí. Anunciada, funcionando, operando, vendiendo a nuestro país. Así es. ¿De qué se trata? Simple. Triunfando. Mira, Simple se trata, Simple se trata básicamente de una vuelta de tuerca al mercado de las telecomunicaciones. Ya. El mercado de las telecomunicaciones es un mercado que tiene unas reglas, digamos, no escritas, que todos los operadores siguen, comerciales, digamos, planes, bolsas. Simple viene a darle una vuelta a todo esto y, bueno, pues, al final lo que ofrecemos es una oferta comercial diferente, una oferta comercial totalmente distinta que hasta hoy en Chile no existe. Y en ese sentido que está como planito, simplón, en el caso de las demás compañías, porque ustedes vienen a renovar, supuestamente a refrescar esto. Es que la simpleza es una cosa que no se utiliza mucho. Ya. Entonces, mira, básicamente te hago un dibujo rápido de cuál es la oferta. Nosotros vendemos minutos, minutos de voz, megabytes y SMS. Perfecto. ¿A qué precio? A un precio por unidad, en este caso un peso al segundo de voz, seis pesos el megabyte y veinte pesos el SMS y sin ningún tipo de compromiso. O sea, no es necesario que te comprometas a gastarte algo, a comprarte una bolsa. Perfecto. Y esto significa que tampoco hay contrato de por medio. No hay contrato de por medio. No hay amarres. No tenemos nada, digamos, que tenga el usuario preso dentro de la compañía. Ya. Y, derechamente, yo, por ejemplo, yo soy un usuario de telefonía. Ya. No tengo un teléfono. Quiero comprarme un teléfono. Entonces, quiero obtener un número nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay tienda física o es todo virtual, todo online? Nosotros solo vendemos por internet. Ya, solo se vende por internet. Solo vendemos por internet. Perfecto. Sí, eso es parte de la estrategia de la compañía, es siguiendo un poco hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la gente hoy día. Tú date cuenta que, bueno, la mayoría de la gente ya está en internet y, además, es un segmento de mercado que solo va a crecer. Todos los niños o chicos que hay hoy día acaban en internet, digamos. O sea, todo el mundo está en internet. O sea, directamente, yo puedo entrar a la web de Simple. Así es. Que es sersimple.com, si no me equivoco. Simplemóviles.cl Simplemóviles.cl. Ah, ahora es .cl. Ah, me quedé pegado con la anterior. Ya. Simplemóviles.cl. Entonces, entro y voy a entrar aprovechando también. Dale, aprovecha. Y yo me inscribo, pago online. Así es. Y me van a entregar un número telefónico, un chip. Así es. Una botona así. Entregado en tu casa, en tu oficina, donde tú no lo digas. Claro, acá ya estoy en la web. Sale inmediatamente y compra tu SIM. Eso es. Perfectamente. Yo lo pago y lo van a dejar a la casa. Sí. Así de simple. A la oficina. Y en el caso de la portabilidad. Yo me quiero ir de una compañía a otra y conservar mi teléfono. Eso es. ¿Y todo el trámite también lo hago por la web? También por la web. Ya. También por la web. Ahí dentro de la página web, una vez que estás registrado, que tienes la SIM en la mano. Ya, perfecto. Es importante que tengas tu SIM de simple en la mano. Hay un apartado dentro de la web que es, córtate, trae tu número. Perfecto. Y solamente para cerrar este temita, antes de que sigamos hablando de otras cosas, sobre todo, lo que está sucediendo últimamente en nuestro país en tema de telecomunicaciones. Hay una aplicación móvil. Hay una aplicación móvil. ¿Qué hago con ella? ¿De qué me sirve? Básicamente para lo mismo que la web. Ah, ya, ya. Es un reflejo de la web en una aplicación. Sí, lo que nosotros tratamos de, digamos, de traspasarle a la gente es que realmente el no tener sucursales físicas, hoy día, pues tampoco es un impedimento. Pero el smartphone es una cosa maravillosa que nos permite desarrollar aplicaciones para hacer prácticamente todas las cosas que se hacen online cuando estás sentado en tu casa o en la calle. Vamos a seguir conversando más sobre simples porque estamos junto a Víctor Fernández, gerente general de la compañía. Este nuevo operador móvil virtual que está ya funcionando en nuestro país y vendiendo y operando y entregando comunicación a distintos riconos de nuestro país. La tecnología también puede ser sexy. Si no, pregúntaselo a Felipe Ovalle o MindGeek en Rock & Pop. Estamos de regreso en MindGeek por el gran sonido de Rock & Pop y está a mi lado aún el señor Víctor Fernández, quien es gerente general de Simple, un nuevo operador móvil virtual que está operando en nuestro país. Y antes de ir a escuchar a Optum Funk, perdón, de Mark Branson con Bruno Mars, estamos hablando de la portabilidad y todas las compañías tienen su beneficio, su enganche para que la gente prenda para poder irse a sus compañías. ¿Cuál es el enganche de Simple? Mira, nosotros lo que hacemos es regalar 15.000 pesos a todos los clientes que porten su número a Simple. Perfecto. Pero a la vez que hacemos eso, cuando empezamos esta promoción, que la empezamos la semana pasada, siguiendo un poco la filosofía de nuestra compañía, que es un trato como distinto, digamos, que es lo que queremos implantar en el mercado. Lo que hicimos también fue regalarle esos 15.000 pesos a los clientes que ya se habían portado en los meses anteriores. Perfecto. Es un trato, digamos, diferencial en el sentido de que siempre ves que hay ofertas para clientes nuevos. Tú eres cliente de una compañía, llevas, no sé, dos, tres años en tu compañía de telecomunicaciones y de repente empiezas a ver que empiezan a ofertar cosas para los clientes nuevos. Tú llamas, tú también la quieres y siempre encuentras lo mismo, ¿no? No, para clientes nuevos. Eso enfada. Es verdad. Nosotros queremos a nuestros clientes, a los que vengan, pero a los que ya vivieron también. A los que ya están también. También los queremos. Me parece excelente. Al final eso es fidelización de usuarios y lo que la gente quiere buscar. O sea, que no hay un trato solamente porque recién llegaste, sino también manténganme adentro, denme cariñito por último. Eso, cariñito. Sí, me parece muy bien, Víctor. Oye, fuera de micrófono estábamos hablando y sacando cuenta que hay varios operadores virtuales dando vueltas. Entonces, nosotros decimos, ¿hay mercado para esto? Sumado ya a las otras empresas que ya llevan años funcionando en nuestro país. Claro. Sí, sí, hay mercado. Hay mercado. Nosotros creemos que hay mercado, obviamente, si no lo estaríamos, ¿no? Pero eso es evidente. Pero porque hay mercado, si te das cuenta, el parque móvil, la penetración móvil en Chile, en este caso, 138% creo que es. O sea, hay como 24 líneas de teléfonos móviles, pero el dato no es ese. El dato es el número de portados. El número de números portados. Ese es el dato. Está casi como en 4 millones ya desde que empezó la portabilidad. Vender líneas nuevas está bien, pero realmente nosotros creemos que esto es un juego de portabilidad. Y usted derechamente encuentra que su modelo, esto de ofrecer, por ejemplo, cuestiones sin papeleo, sin condiciones, letras chicas, como lo estoy leyendo acá dentro de su presentación comercial hacia la gente, es para dónde quiere ir la gente, lo que le está gustando. Porque en consideración a que normalmente en una compañía clásica de estándar, por así llamarla, lo primero que tengo que llegar a ser es firmar un contrato. Así que quiero algo pospago y no quedarme dentro del prepago que no es muy beneficioso el bolsillo tampoco. Mira, yo respecto a esto lo que te digo es que lo que nosotros queremos instaurar es un trato diferente. Es que la gente se sienta tratada de forma distinta. Es decir, que no lleguen a una compañía de lo que sea. Es más una filosofía. O sea, y sientan que la están engañando de alguna manera, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, digamos, desterrar de nuestro trato con los clientes. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos dicho, mantenemos y seguiremos manteniendo, obviamente que si tú te vas, yo te devuelvo lo que queda en tu cuenta que hayas pagado, digamos. O sea, es decir, tú cargas, no sé, 10 lucas, te gastas 5, te vas de la compañía, por el motivo que sea, yo te busco, te encuentro y te devuelvo las 5 lucas que no te gastaste. Perfecto. Eso nos parece que es como debería ser. Claro. O sea, lo que no usé es que venga de vuelta simplemente. ¿Y eso cómo se devuelve a todo esto? Un ingreso en cuenta. ¿Sí? Sí. Me parece excelente. Acá hay una pregunta para ir cerrando ya esta entrevista. La señorita Camila González en Twitter, arroba Camile Pin, pregunta, ¿cuál es la página? Simplemóviles.cl Ya, quedó clarísimo. Todos los que quieran portarse a obviar las condiciones comerciales que puedan existir en esta nueva compañía que ya está operando en nuestro país, lo pueden hacer en Simplemóviles.cl. Víctor, muchísimas gracias por venir a MyKey. Gracias a mí. Y darte tiempo de venir a explicarnos, por supuesto, no solamente que son los operadores móviles virtuales, sino la oferta que quieren presentar a ustedes. Y es bueno, se alarga, es bueno que haya competencia en nuestro país. Independiente de que somos un país pequeño y siempre nos tenemos para abajo esas cuestiones, es bueno que hayan cosas. Es bueno, así que me gusta eso. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias a Dreyquito también que vino acompañando a un amigo aquí que se andaba colando en el estudio. 3.47 de la tarde. Vale. Vale. Vale.